Hola amigo, buenos días, buenos días, ya nos vamos de regreso para casa, estamos aquí descargando lo que viene siendo aguas negras y aguas grises Mientras se va descargando la suciedad, todo lo de Larbi, aquí vamos a revisar las llantas, que no tengan ningún clavo, nada en la llanta Porque si no en el camino, pues me va a causar molestia, a veces cuando no tenemos la refacción o cuando no tenemos la herramienta Mejor evitamos todo eso, asegurarse que también esté todo conectado, tanto como la corriente que va hacia Larbi de la camioneta Hacia Larbi o la casa rodante, las cadenas que van en el hitch, también conectados bien, también acá Entonces, este es nuestro Arbi, nuestra casita rodante Como ven, aquí tiene para un tanque de aguas grises Revisar las llantas del Arbi también, que no tengan nada de clavos, tornillos, algo que lastime la llanta Como ven, muy importante poner los sensores a cada rueda, si, a cada rueda, es muy importante poner los sensores Lleva cuatro sensores aquí Aquí como ven, estamos en el parquero de la ciudad donde estamos acampando Esta es lo que viene siendo la manguera que tiene agua, va conectado en un conector del Arbi para lavar el tanque Es lo que estoy haciendo ahorita, ese viene siendo el agua negra que ando yo ahorita Este, descargando Y como ven también, aquí tengo el agua negra y el agua gris Entonces hay que limpiar todo esto que es muy importante Muy importante todo esto, revisar todo Que todo vaya en orden Si, tanto como las bicicletas también Aparte es en cadena, por si nos estacionamos en un lugar no adecuado, pues que no se las roben Vamos revisando todo, que los gatos hidráulicos estén arriba, que son estos Esto es lo del gas, también que esté cerrado Si, porque si lo mantenemos abierto, se va a estar escapando el gas Entonces hay que mantener cerrado también la válvula La válvula o la llave de paso Revisar por debajo de la casa rodante o el Arbi Que no tenga nada suelto Para evitar accidentes Como ven, todo limpiecito Si, las llantas, ningún clavo, ningún tornillo Los sensores nuevamente Ellos son los sensores de las llantas Si, los tengo puestos a las cuatro Como ven, el gas hidrólico está para arriba Este está cerrado, el gabinete este, el storage O la, donde guardamos las cosas Mira, aquí ya viene instalado Lo que viene siendo este El panel solar Ya está listo, solamente es comprar el panel solar Y ponersele el plug Por dentro Si, y listo Se hizo Pero pues no lo necesito Por el momento Como ven Esa es la camioneta 2014 El motor serran 2.500 Con el motor 5.7 Hibidur Acampando con Max Aquí está Max Ahí lo llamo Bueno pues Les recomiendo Todos estos requisitos Que ya les dije Y Por favor les pido Denle like Compartan Y Suscríbanse Estamos Haciendo más videos Para ustedes Y ya comenzó la temporada De camping En este lado Saludos Desde Seattle Washington Sintom Amén